Ay, perdón. Vamos a jugar juegos como cuando éramos niñas, vamos a realizar nuestro cartel, vamos a practicar consignas ya que para muchas es su primera vez y no saben cuál es el ritmo de las consignas, entonces nosotros les vamos a enseñar. Vamos a realizar un pequeño espacio de apoyo donde pueden desahogarse y contarnos su experiencia, llamando a esta actividad el Porqué Macha, porque como les decía, todos nos ponemos feministas por nuestra propia historia, por nuestra propia razón. Entonces, también vamos a realizar la pinta de esta manta que están encontrando aquí atrás, como si no la pudimos pintar antes, pero este día nos van a apoyar a pintarla, porque es la que se va a usar para el bloqueo de las calles. También es un ritmo. ¿De ver si no es que nada para hacer la versión en el interior? ¿Se van a hacer actividades como cuando éramos niñas pequeñas? ¿Se va a hacer una convivencia sana entre mujeres? Sí, caída de ceniza, no queremos arriesgar a nadie, porque tengo muchas niñas que son alérgicas a la ceniza. Entonces va a ser dentro del bachiller, en un salón, está cerrado, está techado, y ahí vamos a realizar todas las actividades. La dirección, como les digo, se encuentra en el Instagram, por si quieren buscarla, porque la verdad no me la sé de memoria, pero está enfrente de la Facultad de Medicina del Agua. Van a encontrar un cartel que diga ahí, que indique que ahí está sucediendo el picnic, para que entren con nosotros.